Este año hicimos en forma de taller que los practicantes del profesor de Educación Física, ya del cuarto año, pudieran estar en la organización de estos talleres teórico práctico, teniendo en cuenta que el objeto de estudiar Educación Física es el movimiento, viendo todas las aristas en las cuales se puede estudiar, y principalmente reforzando lo que es el enseñar, el dar clases, el que somos docentes y que en todos los ámbitos, no solamente en niveles escolares, sino también la salida laboral que hoy en día está ampliándose. ¿Son muchos los estudiantes que se han anotado para los talleres? Sí, ayer tuvimos aproximadamente unos 80 estudiantes en los talleres, y bueno, fueron variando también la forma, las dinámicas que se dieron de esos talleres, usando nuestros espacios con el gimnasio mayor, el aula del gimnasio mayor, que también, bueno, agradecidos de la infraestructura que tenemos en la universidad, que para los que vienen a estudiar y vienen de afuera a conocer la universidad, que es toda una casa, digamos, para innovar en cuanto a todo lo que tiene para la educación física, ¿no? Así que, bueno, muy contentos de recibirlos a todos estos días. Estamos acá en estas jornadas abiertas, de puertas abiertas, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, para facilitar a todos los interesados, ¿no?, todos los estudiantes, información acerca de esta maravillosa carrera. Yo recientemente soy graduada, y bueno, y poder brindarles y manifestarles, ¿no?, nuestras experiencias, nuestras vivencias personales, todo lo que sea programas, el contenido de cada una de las materias. Sabemos que educación física no es solamente el deporte, la actividad física también, el entrenamiento, todo lo que es la parte del área de discapacidad, también actividades sociocomunitarias. Realmente es maravillosa esta carrera por, digamos, todas las áreas que, diríamos, se manifiestan en cada programa, en cada materia, durante el proceso de formación. ¿Y cuáles son las dudas que preguntan los chicos, algunas cuestiones que manifiestan? Bueno, sobre todo el tema de los horarios, estamos utilizando más que todos los espacios del gimnasio mayor, entonces también la ubicación de cada uno de los espacios que utiliza educación física, cómo está conformado el programa, también la duda de quiénes son los que van a ser mis compañeros, si hay que tener una experiencia previa, todas esas consultas que las vamos disipando a medida que van realizando el cuestionario, los que participan.